Ya está, ¿eh? ¿Ser objeto? Esa foto molaba bastante. Y estás preciosa, ¿eh? También. Hermanas. ¿Se está llenando? Sí. Reire, Pedagogía de la Esperanza. Lecturas de las NEMES. Día 7, le está frase bien. Día 8, le está frase despacio. Día 9, le está frase sin pensar. Día 10, le está frase en tacones. Día 11, le está frase mal. Día 12, le está frase sin darle importancia. Día 13, le está frase a las 12. Día 14, le está frase de prisa. Día 15, le está frase con descaro. Día 16, lee esta frase en un balcón. Día 17, le está frase sin entender. Día 17, le está frase. Día 24, le está frase sin entender. Día 17, le está frase en dipелю o a dar a 10. ¡Suscríbete!